Que le dé una rosa El trabajo hasta tarde para que ya no le falte nada Su nido de amor ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes La factura lo espera y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando La pasión se congeló Y ella quisiera ver Y ella le quiere Que no se falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace que viva clemencia Que no se falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Oye, baby, y que no sea una aventura, ay, de Dani, Dani, eh, oh. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga sentir como cuando era su novia. Oye, le hace falta un beso, yo muero por eso que me metan preso. Le hace falta un montón de cosas, oye, me dijeron que la gente que vencía es la gente más amosa. Le hace falta un beso, oye, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le hace falta un beso, oye, ella sueña con que huele en su vientre mariposa. Ay, candelaria de mi vida, ay, de Dani, eh, oh. Sabroso. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga sentir como cuando era su novia. de mariposa y donde esta la mujer de creencia que le hace falta un beso que le da una rosa que le haga sentir como cuando era su novia que le haga detalles que le hable de amor el conoce bien como ganar su corazon que le hace falta un beso que le da una rosa sueña con que vuelen en su vientre mariposa ella tiene frio en su corazon le hace falta un beso buena noche mi gente gracias clemencia por la oportunidad vámonos vamos a hacer canciones de la sabrosa dale madre no se como sucedió así fue esa noche te besé y fuiste mía y hoy yo te tengo aquí ilusionándome diciendo que tu eres mi vida enamorada cuenta de mi que enamorado yo estoy de ti esta noche la mirada mas cerdo a los ojitos mundial no la vio que enganecer y ese cuerpo que en tu hechizo en tu hechizo que me tiene embrumado salen 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 y donde están las solteras salen Hoy por siempre yo seré muy feliz, porque tú eres la mujer de mi vida Enamorada, cerca de mí enamorado, yo estoy de ti en esta noche en la mirada ¡Ayúdame! A los ojitos como ya me enamoraron 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 A los ojitos como ya me enamoraron